La ventana de oportunidad del litio para la Argentina Es una ventana de entre 5 y 7 años Eso está bueno Porque eso también me lo dijeron Mirá que un día descubren que la batería se puede hacer con Reciclado Grafeño No podés tener esa data En la cabeza Grafeño Hay pruebas con grafeño O sea que vos decís que tenemos 5 o 7 años Para vender el litio Tenemos 5 o 7 años Para que el litio tenga Los valores que hoy tiene Después va a entrar en una meseta Y va a ser un commodity más El cobre No José María y Taka Taka Uno en San Juan Y La Rioja y el otro en Salta Son mucho más Importantes en términos de futuro Para la Argentina Que la discusión alrededor del litio